En el curso de suelos y fertilidad, obviamente como hace ya varios años estamos recogiendo experiencias locales en los suelos de la región central de la provincia de Córdoba y extendiéndonos mucho hacia el norte de Córdoba y parte del sureste. Hay una serie de elementos muy interesantes que vamos a tratar referido a la dinámica de nutrientes como nitrógeno, azufre, fósforo. La utilización de balance de nitrógeno como elemento de diagnóstico para ser aplicado en campos que están en la zona central y norte de Córdoba que nos ha dado grandes resultados a través de las comparaciones que hemos hecho con ensayos de campo. La dinámica del azufre, por ejemplo, es un nutriente que hasta hace pocos años no se le daba demasiada importancia sin embargo estamos viendo que en este momento existe una gran tendencia a la respuesta al azufre y esa gran tendencia a la respuesta al azufre proviene de que hemos detectado que después de 6 años de monocultivo con soja la extracción de azufre que hace esta oleaginosa hace caer al nutriente por debajo del nivel crítico. Por un lado en cuanto a azufre, por otro lado en cuanto a fósforo. Fósforo, desde hace 50 o 60 años se decía, bueno, es necesario conocer la cantidad de fósforo total que hay en el suelo lo que normalmente saca la metodología de Bray-Kurts es necesario conocer la concentración de fósforo en el agua del suelo que es lo que se va a tomar la planta y es necesario conocer la velocidad con que el suelo, la parte sólida, va a entregar el nutriente a la fase acuosa. Y dicen que para tener una adecuada medida de la biodisponibilidad de fósforo había que conocer dos de esos tres parámetros. Bueno, tradicionalmente el diagnóstico de fósforo se basa en utilizar una medida extractiva en el laboratorio como es la técnica de Bray o como es la técnica de Olsen en los suelos alcalinos. A raíz de dos tesis doctorales que he tenido la suerte de dirigir hemos llegado a comprobar que lo que se decía hace 50 o 60 años era totalmente cierto. Nos hemos olvidado de que tenemos que conocer dos de los tres componentes. Entonces hoy en día la sola medida por Bray no nos está diciendo mucho. Necesitamos medir fósforo por Bray o por Olsen y luego medir la isoterma de absorción del nutriente. ¿Cómo responde la fase sólida del suelo al entregarlo a la solución? Este conocimiento arranca primero de suelos del norte de Córdoba y luego de suelos del centro, centro-sur de Córdoba. En el norte de Córdoba de repente comienza a aparecer respuesta a la fertilización con fósforo con 80 partes por millón. Alguien pensado cuando los niveles críticos normales están en 12, 13 partes por millón. Sin embargo, respuesta al aplicado del fósforo. Por otro lado, en Hernando, 8 partes por millón, por debajo del nivel crítico de la mayoría de los cultivos, no hay respuesta a la fertilización. Y se obtienen rendimientos de soja de 42 quintales. Cuando uno pensaría que con esos niveles de fósforo no llegaríamos ni a 20 quintales de soja. Ahora, sobre estas experiencias, experiencias de colegas que nos arrimaban sus inquietudes, ¿por qué está pasando esto? Es que desarrollamos dos tesis de dos doctores que en este momento se están desempeñando, uno en Santa Fe y otro en Córdoba, en el cual se dijo, no basta Bray. Ya Bray es historia del pasado. Ahora necesitamos conocer Bray y además las isotermas de absorción para saber en qué medida la extracción por parte del cultivo va a ser repuesta por el suelo y lo va a abastecer adecuadamente.